Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la jornada matutina del cuarto día de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos Van Dorn y el belga Stoffel, Van Dorn y McLaren lideraron la tabla de tiempos en la mañana del cuarto día de test y bueno el piloto belga fue el más activo junto al equipo Sauber y hubieron problemas y muy poco movimiento para el equipo Red Bull y bueno. Y si vamos hacia la tabla, bueno, así quedaron los resultados. En primer lugar Stoffel Van Dorn de McLaren dio 77 vueltas. Segundo lugar fue el alemán de renónico Hülkenberg con 49 vueltas. Valtteri Bottas de Mercedes en tercer lugar con 60 vueltas. Sebastián Fetel de Ferrari con 45 vueltas. En cuarto lugar en quinto Marcus Eriksson de Sauber con 77 vueltas. Pierre Gasly de Toro Rosso con 49 vueltas. Max Verstappen de Red Bull con 18 vueltas. Sergio Pérez de Force India con octavo con 14 vueltas. Noveno Sergi Sirotkin de Williams con 49 vueltas. Y décimo primero Kevin Magnussen de Haas con 25 vueltas. Así bueno, así ha quedado esta tabla. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera, chao.